En el auditorio de la Institución Normal Superior Cristo Rey se llevó a cabo la socialización de los acuerdos pactados por parte de la Secretaría de Educación Distrital con los personeros y contralores de las instituciones de carácter oficial de Barranca Bermeja y que en días pasados se habían anunciado nuevamente en cese de actividades. El día de hoy estamos en una revisión de cuentas de lo que se ha planteado el día 13 de mayo para las instituciones públicas en un pliego de peticiones y estamos dando a conocer lo que no se ha podido realizar. Se tenía pensado hacer unos diagnósticos en las diferentes instituciones públicas, hasta el momento solo se ha cumplido con siete instituciones. Estamos esperando el diagnóstico de las demás instituciones porque era una fecha que ya se tenía pactada y era un trabajo que ya tenía que haber estado realizado. Los estudiantes aseguran que esperan respuestas claras ya que afirman que han priorizado otras instituciones. En este mismo sentido no niegan el trabajo realizado por la Administración Distrital, pero hacen el llamado para que aceleren los objetivos. Es un seguimiento al trabajo de inversión que ha hecho la Administración local con las instituciones de acuerdo al pliego de peticiones que nosotros firmamos. No negamos ni desconocemos el trabajo que ya han venido realizando, pero faltan muchísimas cosas. Se le ha dado prioridad a ciertas instituciones. Hay muchísimos colegios en los que no han tenido como tal ninguna intervención. Desde el principio se pactó que tenía que ser un trabajo colectivo para todas las instituciones y pues es lo que estamos acá exigiendo. El secretario de Educación Omar Prada entregó un reporte de esta actividad con base en los acuerdos pactados con los estudiantes el pasado 13 de mayo. Afirmó que se les ha venido cumpliendo. Estamos presentándole a los estudiantes los avances que hicimos en los compromisos pactados el día 13 de mayo de este año. Son ocho puntos que quedaron muy claros y precisos en esos acuerdos. Estamos informándoles los avances que llevamos y gracias a Dios quiero decirle a todos los estudiantes que hemos venido cumpliendo satisfactoriamente frente al Ministerio Público. Ya hemos hecho los avances, le hemos explicado cómo vamos y a los jóvenes estudiantes decirles que seguiremos atentos cumpliéndoles a cada uno de los compromisos que se pactaron. Ahí estamos revisando. En estos momentos estamos en el primer punto que es infraestructura, pero tenemos otros puntos como transporte escolar, alimentación escolar, tenemos todo el tema de calidad académica, el tema de becas para los estudiantes y otros puntos más que tenemos ahí establecidos. Con esto se espera que antes de llegar a los cese de actividades se puedan llegar primero al diálogo.